¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. El día de hoy sean bienvenidos a este episodio, este noveno episodio de Road Track en el cual estamos preparando a la Golf para meterla a un track y darle unas vueltitas. Pero como vieron en los episodios anteriores, el motor valió madre y por eso lo tenemos aquí. Así que hoy vamos a desarmarlo por completo, vamos a sacar pistones, vamos a sacar cigüeñal y vamos a sacar todo y vamos a dejar el bloque solito. ¿Por qué? Porque este lo vamos a mandar a rectificar, pero lo vamos a abrir de una vez para que sea un motor de 2 litros. Así que no se diga más y vamos a comenzar. Muy bien, primero que nada voy a hacer el motor para acá, porque no quiero estar trabajando con el aire. Así que vamos a irnos acá poco a poco. ¡Y listo! Muy bien, lo primerito que vamos a quitar es el volante motriz. Para esto tenemos 9 tornillos, los cuales son estos de aquí. Los vamos a quitar con un dado de 9 milímetros astriado y al momento de que lo quitemos tengan cuidado porque va a venir el volante hacia afuera, va a venir el clutch hacia afuera y pues nada más se va a quedar adentro de nuestro plato de presión. Entonces pues ese no pesa tanto, pero se va a venir el volante, así que tengan cuidado con eso. Muy bien, así que acá tenemos la pistola de impacto y vamos a empezar a quitarlos. Con el último tornillo tengan cuidado porque les digo que esto está pues un poquito pesado. Entonces, ahí está y te viene para afuera. Ahí está, perfecto. Muy bien, ahora viene nuestro pressure plate, nuestro plato de presión que es este de aquí. Para retirarlo podemos utilizar un destornillador de cabeza plana o yo voy a ver si lo puedo quitar con esta cosa y lo que tenemos que hacer es pues prácticamente bajar este alambre y que sobrepase estos seguros. De esta manera este va a salir y nos va a dar acceso hacia los tornillos que tenemos atrás de él. Así que ponemos esta cosa por acá y vamos a hacer un poquito de presión. Presión hacia abajo. Ahí está. Bueno, ya salió. Muy bien, lo siguiente que nos encontramos son estos seis tornillos. Son tornillos de 17 milímetros, así que también los vamos a retirar. Los vamos a quitar con el lado de 17 milímetros. Y una cosa muy importante, esta linea que ven por aquí, que por cierto tiene un puntito el cual siempre va viendo hacia afuera, no la vayan a perder porque estas no las ven, entonces tengan mucho cuidado con ella. Así que pues vamos a retirarlos. Si están utilizando una pistola de impacto como yo, tengan cuidado porque pues deben de tener bien siempre la presión firme porque si no vamos a barrer estos tornillos, así que tengan cuidado con eso. Uy. Pues miren, esa vez les puse Thread Locker y pues ya ven, no sea floja, de que sirve, sirve. Pero bueno, no hay problema. Vamos a poner aquí el tornillo. Este es uno de los de la caja. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trancar acá un tornillo y el otro lo vamos a trancar de este lado. Utilizamos uno de los tornillos de clutch. Vamos a poner por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una llave. Esta llave está perfecta, esta llave está bien. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a trancar, pero de qué manera. Aquí tengo la breaker bar y pues primero que nada vamos a girar esto. Vamos a hacerlo un poquito para atrás. Para que de esta manera, vamos a poner la llave acá. Para que no se queden con la duda, pasé el tornillo hasta aquí atrás. Hasta acá atrás lo pusimos. Y este que acá, es una llave de 13 milímetros. Con eso ya trancamos esto y podemos aflojar con la breaker bar. Así que, pues vamos a hacer acá un poquito de fuerza. A ver si nos cae. Ok. Ok. No vamos a hacer eso. Vamos a bajar lo mejor como gente razonable, carajo. Ok. Por esta razón, por esta única ocasión, perdón. Vamos a trabajar como gente razonable. Y vamos a bajar. Ahí está. Ok. Está suelto. Y lo vamos a acostar. Vamos a acostarlo al señor porque no se quiere dormir. Vamos a bajar la cadena. Ahí está. Bien todos. Ahora sí. Ya no debe de haber perfecho. Ya siempre tenemos la mano. Ahí está. Ya está aflojando. Ok. Está el primero. Y sexto. Ahora sí. Más para arriba. Ahí Dios. Más para arriba otra vez. Muy bien. Ya está arriba otra vez. Acá está. Y pues ahora sí, en teoría, ya deberíamos de poder quitarlos con la B-Pack. Ya vi en los comentarios que van a estar de que hay. Pues cóprate una buena y que no es que algún día. Algún día. Ok. Ahora sí. Qué diferencia. Para esto yo la quiero. Para que me ayude a desatornillar rápido. O sea, para eso sí. Muy bien. Ya está acá. Tenemos todos los tornillos. Esta es la linea que les digo. La que no la pierdan porque pues no la consiguen. Y bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es. Bueno, el tornillo ahí lo podemos dejar. Sacamos la llave 13. De 13, perdón. Y este viene para afuera. Wiggle it. Ahí está. ¡Tarán! Muy bien. De este lado ya tenemos pues prácticamente vacío. Ya solo queda el retén. Que después también lo vamos a quitar. Pero, si giramos de este lado. Tenemos la bomba de agua. Para quitar la bomba de agua tenemos que quitar estos cuatro tornillos que ven por aquí. De hecho, si a alguien le interesa de cómo quitarla dentro del carro. Cambiar el termostato y otro desarrollo. Por aquí arriba les voy a estar dejando un video. Muy bien explicado. Y ya saben, con la calidad de abrir el MK2. Así que ahí se los dejo. Por lo mientras vamos a retirar esto. Vamos a utilizar un dado de 13 milímetros. Así que vamos a darle. Se quince nada más este truco. ¡Ajá! Aquí está. Y pues bueno. Así se saca la bomba. Muy bien. Ahora nos encontramos de este lado donde tenemos las poleas. Y pues bueno. Vamos a quitar esta polea que es la de accesorios. La que va al cigüeñal. Y para esto pues vamos a quitar cuatro tornillos. Son estos de acá. Y son tornillos de 6 Allen. Así que vamos a quitarlos. Así que venimos por acá y los retiramos. Ahora falta quitar esta polea. Y para quitar esta necesitamos un dado de 19 milímetros. Pero debe ser astreado. Vean la forma del tornillo. ¿Cuál es este de aquí? Lo metemos. No tiene nada de juego. Y ahora sí. Vamos a quitarlo. Lo sé. Está raro que el tornillo que agarra la polea del cigüeñal. No haya venido tan apretado como los otros del volante. Pero pues así son las cosas. Y pues bueno. Ahora para quitar esto necesitamos hacer un poquito de palanca. Para eso tomamos la perrona. Y comenzamos a hacer un poquito de palanca. ¡Veis! Bueno. Así no debía de salir. Pero ya salió. Bueno. Ahora vamos a quitar la polea de aquí. Y pues bueno. Miren. De entrada gira. Así que vamos a hacerla de la antigua. Vamos a agarrar acá. Y ya salió el tornillo. Miren. Qué rápido. Y pues bueno. Hasta también. Vamos a hacer esto la palanquita. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Prácticamente ya no tenemos nada más que el puro y entero bloque. O sea. Vean. Ya está. Pues completamente vacío. O vamos a llamarlo así. Todavía tenemos que sacar el shaft que tenemos aquí. Que es este. Es esta varilla que atraviesa acá. Para nuestra bomba de gasolina. Para el distribuidor. Que esta yo creo que la vamos a cancelar. Y vamos a poner una electrónica. Yo creo que eso es lo que vamos a poner. Vamos a poner acá una electrónica. De una vez. Para que. Que quede chido. Y pues aparte. Ya no ponemos la bomba. Porque esas se llegan a fregar. Entonces. ¿Para qué la queremos? Y pues bueno. Ahorita lo que vamos a hacer. No me acuerdo si dreneo o no dreneo el aceite. Así que. Espero que si lo haya drenado. Y si no. Pues ya ni modo. Ahorita lo vamos a drenar. Y pues bueno. Ese es nuestro siguiente paso. Pues bueno. Ya traje aquí el catch cam. Por si acaso. Se lo vamos a poner ahí abajo. Esto se trata de calcular una parábola. Ahorita estamos arriba. Entonces va a tener una cierta presión. Y esto va a salir un poquito disparado. Así que. Vamos a dejar. Ahí está bien. Ahí ya. Pero yo creo que ahí queda bien. Ahí va a quedar chido. Entonces pues vamos a ver qué rollo. Y pues bueno. Para quitar este tornillito. Es. Ay güey. Ya estaba flojo. A ver. Eso tal vez es una buena señal. Porque igual sí lo quité. El aceite. Les digo la verdad. No me acuerdo. Yo espero que sí. Pero no me acuerdo. Ajá. Ajá. Muy bien. No tenemos aceite. Ya. Ya la hicimos. Perfecto. Entonces. Lo siguiente que vamos a hacer. Es retirar el cárter. Muy bien. Para retirar el cárter. Es una de las tareas. Pues más. Vamos a llamarlas así. Laboriosas. Tenemos que quitar como mil tornillos. Entonces. Vamos a quitar un chorro de tornillos. En la parte de acá abajo. Todo el perímetro del cárter. Y todos esos tornillos. Son de 10 milímetros. Entonces vamos a quitar. Todos los que están acá abajo. Y pues bueno. Si alguien está en el carro. O algo así por el estilo. Igual. Episodio número 5. Cambiamos la bomba de aceite. Ahí les aparece. Pues como. Como hicimos todo el procedimiento. La misma playlist de Road to Track. Así que. Pues ahorita vamos a retirarlos todos. Vamos a quitar el cárter. Y ahora si viene lo bueno. Porque vamos a quitar. Sigüeñal. Vamos a quitar pistones. Y. Vamos a sacar todo. Así que. Pues vamos a comenzar. Ahí va. Va saliendo poco a poco. Y. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Nice and smooth. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos con los retenes. Tenemos uno de aquí. Y otro del otro lado. Todos están pues rodeados por tornillos de 10 milímetros. Así que. Vamos a quitarlos. Para retirarlo. Este de hecho tiene unas pestañitas aquí. En las cuales podemos hacer palanca. Una de acá y otra de este lado. Entonces pues acá. Vamos a hacer un poquito de palanca. Ahí está. Ahí va saliendo. Vamos a hacer palanca del otro lado. Ahí está. Y este viene para afuera. Ahí está. Ahora sí. Ya lo tenemos de este lado. Para el otro lado es exactamente lo mismo. Tenemos igual aquí tornillos de 10 milímetros. Y uno de 13 milímetros. Que es este de acá. Entonces vamos a retirarlos. Tengan cuidado porque estos tienen unas guías. Entonces. Debe salir derechito. Derechito. Ahí está. Ya salió acá. Y ahí está. Perfecto. Ya tenemos el segundo reten afuera. Ahora sí. Lo siguiente que vamos a hacer. Es bajar el bloque. Lo vamos a acostar. Y vamos a comenzar a trabajar en el cigüeñal. Y con los pistones para retirarlos. Pues bueno. Ya tenemos aquí afuera. Lo que es este. Pues. Todo. Ahorita lo que vamos a quitar. Es la bomba de aceite. Que igual ya saben. Episodio 5. Está en la descripción. Y pues bueno. Son estos dos tornillos. Y ya con esto vamos a tener acceso. A el cigüeñal. Y a los pistones. Así que. Vamos a retirarla. Esta también la vamos a retirar. Con un dado de 13 milímetros. Está el primer tornillo. Y el segundo. Así. Viene la bomba para afuera. Aquí está. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque vamos a retirar. Lo que sería primero. Los pistones. Para retirar los pistones. Es bastante sencillo. Muy bien. Para retirar el pistón. Que por cierto. Ya quite uno. Es esta chulada de aquí. Para retirarlo. Lo que vamos a hacer. Es quitar estas dos tuercas. Estas son las que están agarrando. La tapa de la biela. La cual es esta de aquí. Para esto. Pues lo que vamos a utilizar. Es lo siguiente. Yo voy a estar utilizando. Un dado de 9.16. Astriado. Y la breaker bar. Para así poder quitar. La tensión de estas tuercas. Entonces lo que voy a hacer. Es ir acá aflojando. Ahí está. Ya le quitamos la presión a una. Y ahora le vamos a quitar la presión a otra. Ahí está. Ya le quitamos la presión. Y ahora sí. Podemos meter. La pistola de impacto. Ahí está la primera tuerca. Y ahí está la segunda tuerca. Ahora. Ya que las quitamos. Lo que vamos a hacer es. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Y esta sale. De hecho. Ahorita no salió con el metal. Pero. Este lo tenemos por aquí. De hecho. Les quería mostrar los metales. Hay unos que sí ya tienen. Un poco de desgaste. Por ejemplo. El que salió ahorita. De la otra. Pues tenía igual ya. Bastantito desgaste. Y pues bueno. Todo esto es porque. Al señor. Ávila. Le encanta estar corriendo. Echa la chingada. Y pues andar. A tope. ¿No? Pero. Vaya. Que aguantó bastante bien la Golf. Eso lo debo reconocer. Estuve orgulloso de mi trabajo. Pero pues. En algún momento. Tenía que morir. Y pues esa vez fue hoy. Así que. Pues ya ni modo. Ahora. Para sacar el pistón. Vamos a tomar. Un este mazo. O algo que tenga de madera. Algo que no vaya a rayar el otro metal. Vamos a pegar. Y este como pueden ver. Va para atrás. Ahora. Ya que este lo echamos para atrás. Vamos a darle vuelta. A nuestro bloque. Y el que vamos a sacar. Es el de aquí. Así que. Ahí les va. Ahí está. Ya salió. Aquí está la chulada. Y pues bueno. Ese es el mismo procedimiento. Para todos los demás. ¿Saben cuál es la parte bonita. De desarmar. Que te das cuenta. Realmente. Que fue lo que valió madre. Este. Amigos míos. Es el metal. Del cilindro 4. Por aquí les va a estar apareciendo. Una foto del close up. Porque pues la hago. Pero no enfoca bien. Pero quiero que vean. Como valió tanta madre. Este metal. Los otros salieron rayados. Pero este salió destrozado. Entonces. Creo que eso explica. El por qué teníamos. Pues 60 PSI. Y aparte igual. Todavía falta medir los anillos. Y todo. Pero pues eso ya lo haremos. En otro video. Yo creo que le vamos a tener. Que hacer un análisis. Le vamos a meter plastigase. Le vamos a meter. Pues. Vamos a ver las mediciones del motor. A ver cómo está. Y qué fue realmente lo que falló. Aunque bueno. Ya vimos que este. Pues esta fue una gran falla. Y pues bueno. Pues. Así quedaron los metales. Entonces. Vaya que. Qué guerreras la golf. Carajo. Aún así. Aunque tenía los metales mal. Arrancaba el botonazo. O sea. Dios santo. Y pues bueno. Para seguir. Tenemos que quitar los tornillos de aquí. Son los tornillos de las bancadas. Y pues. Los vamos a tener que retirar. Para estos. Hay un orden en específico. Primero. Tenemos que quitar los de afuera. Hacia adentro. Así que. Vamos a quitar los dos de acá. Los dos de aquí. Los de aquí. Los de aquí. Y terminamos con los dos del centro. De esta manera. Sacamos las bancadas. Y pues. Así. Ya. Prácticamente. Vamos a tener pues. Acceso. Para retirar el cigüeñal. Una cosa muy chistosa amigos. Yo ya me había dado cuenta de esto. Pero miren. Este. Ahorita yo lo presiono hacia acá. Y. Quiero que alcancen a escuchar. Porque no creo que vean. No bueno. Quién sabe. Pero. O sea. Tenemos. Bastante. Pero bastante. Juego longitudinal. Entonces. Eso significa que las medias lunas que están acá. Ya están muy desgastadas. Así que. Vamos a ver qué tal está eso. Y pues bueno. Vamos a comenzar a quitarlo. Pues bueno. Ya quitamos aquí. Los tornillos. Ya los aflojamos. Ya no hay problema. Esto ya debe salir. Ahí está. Y pues vean. Los metales. Ahí van. O sea. No. No están tan mal. Estos nunca los cambié. Entonces. Pues ahorita vamos a ir enumerando aquí todo. Y vamos a ver. El daño que hay. Porque estos si están. Este. Pues yo creo que desde que se. Hizo en la agencia. O sea. Yo. Yo no me acuerdo haberlos cambiado. Pero. Ay. No sale. Algunos vienen bastante pegados. Pero bueno. Ahí te quito todos. Y. Los enfilamos aquí. Para ver qué rollo. Pues ahora sí amigos. Viene. Lo bueno. Vamos a sacar el cigüeñal. Ya aquí todo. Y. Pues bueno. Acá está. La belleza. El bonito cigüeñal. Lo tenemos por acá. Voy a dejarlo por aquí tantito. Ahí está. Y pues bueno. Aquí. Los metales realmente se ven bien. O sea. Los metales acá se ven chido. Quiero que vean. O sea. Realmente tienen el desgaste pues. Normal. O sea. No están rayados. No están mal. Tienen el desgaste pues. Vamos a llamarlos. Inormal. Es un desgaste chido. Entonces pues. Ese no era nuestro problema. Realmente nuestro problema. Pues fue este cabrón de acá. O sea. Fue este canijo. Él fue el pues. El causante de todos los problemas. Así que pues. Así. Ahí está. Ya desarmamos todo. Y bueno amigos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que se hayan detenido. Y sobre todo. Que hayan aprendido. Pues. Cómo desarmar prácticamente un motor. O sea. Pues. Ya lo desarmamos. Ya teníamos el bloque abajo. Y pues prácticamente toda esta serie. Fue como desarmar un motor completamente. Y pues bueno. Ahí está el video. Y pues vaya que ya. Nos dimos cuenta que este fue. Pues uno de los mayores problemas. Realmente el cinero número 4. Pues igual ya los han ido. Hasta se sienten con muchísimo. Muchísimo juego. Entre pared y pared. Entonces pues. Eso fue lo que nos ocasionó. Que ya no tuviéramos absolutamente. Nada de compresión. Entonces pues ya ni modo. Como les digo. Este bloque lo vamos a mandar. Para que se haga 2 litros. Así es. Escucharon bien. Se va a hacer 2 litros. Este bloque de una vez. Vamos a cambiar pistones. Vamos a cambiar cigüeñal. Y pues bueno. También las bielas. También las vamos a cambiar. Pero pues estén pendientes. Porque esto se va a poner bueno. Y bueno amigos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó. No denle like. Suscríbanse. Y compártelo con sus amigos. Para que poco a poco. Vayamos creciendo en este. Su pequeño y humilde canal. Nos estamos viendo hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video. Y pues estén pendientes. Para videos posteriores. Que también pues. Voy a tratar de echarle ganas. Para que poco a poco. Vayamos avanzando con hola. Ya saben que si alguien me quiere ayudar. O patrocinar incluso. Su nombre lo voy a poner en la golf. Así se la pongo. Entonces al que me quiera echar la mano. Que sea literal con un solo peso. Su nombre va a estar en la golf. En agradecimiento por todo su apoyo. Entonces pues. Ya se la saben. Y pues bueno. Nos estamos viendo hasta la próxima amigos. Muchísimas gracias. Y pues que tengan un excelente día. Tarde o noche. Dependiendo de la hora. En que estén visualizando. Este contenido audiovisual. Y pues ya. Ya hasta me cansé de hablar. Pero pues bueno. Nos vemos amigos. Ahí estamos. Hasta la próxima. Y pues hasta luego.